El día de hoy nos encontramos en el supermercado más extraño del mundo ¿Y por qué digo extraño? No solo porque venden cosas muy extrañas y bizarras Sino porque este supermercado no es un supermercado normal Este supermercado oculta lugares secretos Cuartos secretos Lugares extraños nunca antes vistos ¿Están listos? Estoy muy emocionado y a la vez como nervioso, eh Es una locura porque siento que tiene productos como si fuera de otras dimensiones O sea, estamos en la realidad pero no es la realidad al mismo tiempo Es una locura Me siento de nuevo como un niño, la verdad Chicos, nos encontramos en el Omega Mart El supermercado más extraño del mundo Y ahora van a dar por qué razón Este supermercado se encuentra en Las Vegas Vamos a empezar a explorarlo y para que vean todo Porque la verdad es una locura, vamos a ver Chicos, miren como nos reciben Esta es la zona de la entrada Entramos y parece un supernormal Hasta que te acercas a los productos Y te das cuenta que venden bebidas de sabor a camarón Sabor a palomitas Amigos, esto no tiene nada de sentido Miren esta gondola, qué extraño que es Parece una gondola normal de jugos Pero de repente mirás y se distorsiona la imagen Esto es muy, pero muy extraño Y les juro que esto no es nada con todo lo que vamos a ver en este video Por favor, quédense hasta el final Porque la van a flipar como nosotros Atrás nuestro tenemos la zona de la carnicería Tienen que ver las cosas bizarras que venden en este lugar Es increíble Ok, boom, muéstrame, ¿qué tienes para mí? Mira, te puedo ofrecer un pollo tatuado O un poco de cartílago de este lado Y si no te convence, tengo la opción de cerebros Y chicos, esto es comida real O sea, esto no es de broma Esto se puede comprar Y es más Iván, ¿qué tienes para mí? Bueno, si eso no te llenó Yo te ofrezco un postre, pero salado Que es un pastel de carne entre dulce y salado Creo que eso te puede dar hasta de rechupete ¿Y tú, Skitar, qué tienes para mí? Mira, yo tengo dos cosas Uno es gelatina de basura ¡Qué asco, qué asco! No había visto eso What the fuck No, y sabe muy bueno, ahorita te doy una muestra Y también tenemos una escultura de carne molida Para hacerte un espagueti boloñesa Tienen hasta carne de colores No puedo creerlo Salamis con figuras La una lisa de scream ¿Qué es esto? Chicos, lo que tenemos atrás nuestro son refrigeradores Que parecen normales Pero hay uno en especial que tiene algo muy interesante Vean esto Se abre la puerta y te lleva a un back room ¿Ven? ¡Wow, qué locura! ¡No, no, no! ¡Miren, qué locura! What the fuck Y se hace frío, ¿eh? Y se deforman las botellas, mira, fíjate Se deforman ¡Wow! ¡Qué locura! Estamos en otro cuarto, literal Pasamos de un supermercado A una oficina muy extraña No tiene nada de sentido Tienen cosas extrañas Es como la oficina del contador de aquí, ¿no? O sea, como el administrador tiene su oficina Es Santa Claus, bro Y amigos, esto no termina acá Hay más puertas que se llenan a otros lugares Venga, miren esta puerta ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Estoy, pero mandado a la burger, amigos No tiene sentido Este lugar no tiene nada de sentido ¿Cómo empezamos en un super? Terminamos acá Wow, amigos Aprecien esta obra de arte con nosotros Porque este lugar sí que vale la pena visitar Imagínense venir acá pasado de rosca Te manda la... Yo ya estoy mandado a la verde No es que yo lo haya hecho alguna vez Pero esto de verdad es como un viaje de hongos Así se los dejo Es como un viaje dimensional O sea, entras a las puertas Y se va distorsionando la realidad Una mujer perdida, güey O sea, es como siento que es como Aria 51 Como temas también de raptura de aliens Así, güey Hay una persona entrando ahí adentro ¿Qué, qué, qué? ¡Uy! A ver ¿Qué es eso? ¿Es un escondite? ¿Es un escondite? ¿Pasamos? ¿Verdad, papá? ¡Opa! ¡No, te miras el culo! Chicos, miren esto Venga, venga, venga ¡Wow! ¡What the fuck! Es una cueva ¡Eh! ¡Ay, la c***! ¡Wow! ¡Es una cueva gigante! ¡No mates! Este video me está encantando de grabar ¿Aquí hay una puerta, adoro? ¡Wow! ¡Qué locura! Tiene infinidad de lugares para visitar ¡Wow! ¡No mates! Chicos, a ver Hay muchos lugares para recorrer Vamos a ir uno por uno Porque quiero mostrarles todo Y ahora que pienso Nos faltó recorrer el supermercado Nos faltó ver cosas del supermercado Como productos raros Así que después vamos a volver Y vamos a mostrarles más Porque nos faltó la parte de las frutas Y todo eso Estábamos viendo productos Entramos a una puerta Y ya estamos en otra dimensión No sé qué pasó No sé qué pasó Ah, venga Hay algo que me manda la mierda Que no sé si las personas Que están interactuando Son parte de la atracción No entiendo qué está pasando acá Ah, no No entiendo nada ¿Esto es parte del supermercado o no? Sí, me estoy volviendo loco ¿Por qué gente sentada acá? Son como NPCs, ¿no? NPCs Ok, chicos Me asusté Vamos a volver Por donde vinimos ¡Wow! Miren esto Qué futurístico Está increíble ¡Wow! ¡Wow! ¿Hay otra puerta? ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Mirá! ¡Qué! ¡Estamos nosotros! ¡Qué! ¡Estoy mamado la mierda! ¡Chicos! Nos toman fotos Y se ponen en la pared ¡Mirá! ¡Mirá! Levanta el brazo ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡No! 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 ¡Qué! ¡Eso fue lo más loco Que vi mi fucking vida! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Hay un tobogán acá para tirarse! ¡Creo que es una muy buena idea! Miren que mejor forma de bajar que con el tobogán este gigante Vamos Lastimosamente el tobogán estaba cerrado Y no pudimos tirarnos No entiendo que es esto Chicos quédense mirando un segundo a este fondo Es muy extraño Me doy cuenta que es como un lugar para emocionarse Para darte un beso en la boca Miren acá hay un lugar de comida De cereales Ah estamos afuera de vuelta Regresamos al supermercado Me siento en un capítulo de Ricky Morty Así tal cual Amigos ya que regresamos al supermercado Vamos a seguir recorriéndolo Wow y eso Wow era un señor con cabeza de flor No entiendo nada Es todo muy bizarro este lugar No sé que personas son parte del supermercado Y que personas Miran cuando nos fuimos a un cuarto que hay gente sentada Yo pensé que era gente como actores Pero creo que era gente real Estaban como todo así Se siente un poco como Disney Que hay gente que está actuando Pero no sé si está actuando Y hay gente que no Ok chicos por acá entramos recién Pero vamos a seguir de largo Para ver que encontramos por allá Lo bueno de acá son muy buena onda todos Ok llegamos a la zona de verduras Que es todo esto de acá Pero está todo muy extraño O sea no es normal Hay bichos Hay bananas podridas Hay una sandía infinita Mirá que rico wey Uff Que rico No puede ser Algo cool de estos que se puede entrar Miren Uno puede sacar la cabeza No sé para qué sirve Pero se siente cool Y las manos Ahí sacan las manos Soy el hombre fruta Aquí podemos ver el taladro de maíz También podemos ver unos pimientos gritones Y unos nabos muy sensuales No se enamoren Ok de este lado tenemos Ah no eso ya lo mostró Iván recién ¿Quieres ver que tiene? ¿Qué? A ver Oh yeah Estoy viendo otro pasadizo secreto Que es ahí En esa tienda de campaña Vamos Otra vez tu rico culo bro No Bajá el firme del culo Iván Yo sé que te gusta Pero basta Wow Wow Ah ya vinimos acá recién Que pendejo Como ya estuvimos ahí Y es hora de volver al supermercado Te extrañé Yo también hermano Me fui muy bien en el back room Me dio mucho miedo Esto es muy extraño Yo tengo miedo a cada segundo Y mira Aporté un nabo Ah que lindo Ok de este lado tenemos una salsa picante para alitas Pero es multipropósito Tiene 36 propósitos Y en los ejemplos viene que es para limpiar metal Obviamente para comértelo Con alitas Para matar a hormigas Para repeler ardillas Es una cosa maravillosa eh No tiene nada sentido esta tienda Hay como una zona de jardín Y quiero ver que hay adentro Espero que no nos llene el mismo el borde antes Wow Se siente muy áspero y duro No me gusta mucho Chicos dos cosas importantes No es lo bueno Lo bueno ya recordemos todo el supermercado El siguiente paso es probar las cosas Y el tercer paso Como hoy es sábado Vamos a salir no de fiesta Si Estamos en Las Vegas chicos Beso grupal Beso grupal Ok vamos a elegir las cosas más extremas para el video Voy a mostrarles rápido lo que vamos a agarrar Chicos ya nos fuimos del supermercado Estamos en Las Vegas Si En la calle principal de Las Vegas Acá tenemos la bolsa Pero como les dije antes Vamos a probarlo ahora Vamos a buscar un lugar tranquilo Me estaba mirando la señora Vamos a buscar un lugar tranquilo Y vamos a probar esta mierda Pero antes de eso Miren que hermosa ciudad Que hermosa ciudad de Las Vegas Vamos a probar esta mierda Es momento De probar las cosas que compramos Son solamente 5 cosas Sinceramente pensé que iban a dar más cosas Pero no nos equivocamos Por ejemplo el pollo tatuado No se puede comprar En fin vamos a probar las cosas Empezamos con este producto que es Pus de cabra Por acá tenemos una zona Que tiene sabor a baba de sol No se que significa eso Pero vamos a probarlo ahora Ok Ok de este lado tenemos Una pierna de pavo Pero en gomita Y por último tenemos unos dulces de wasabi Que asco Bueno vamos a probar Voy a probar primero La pus de cabra A ver huele huele A ver huele huele Mure bien No se no huele mal No sabe mal Ah no si huele animal wey Y es un beso Esto ya es porque nos besamos Ay esto es asqueroso Hijo de verga Bueno vamos con los dulces de wasabi Yo ni en pedo a probar esto Te vas a probar tu A ver Que asco el wasabi Odio el wasabi A ver si huele a comida salada Si huele a mierda No mames Pica Se la damos en 3, 2, 1 No mames Vamos con la pata de pavo Amigos ese dulce de wasabi Estuvo horrible Ay no Wow miren lo que es esto ¿Está bueno? Sabe a cola O sea tiene forma de pavo No se faltó No ya este huele Por todos lados Que rico No Eso es un gran truco Cuando no quieres compartir Tus cosas de comida Ya tosa Y por qué le iban del mismo lado Si había muchos lados Está bueno Porque nos gustamos Esta si está rica Y por último Refresco sabor baba de sol ¿Puedo probar al final? Ah perro Ah era que la hace Era esta Wow ¿Está buena? Está buena Si a ver Empezaba Oscar no Hacia Eso lo hacía cuando me gustaba Una chica en la escuela Y no me entiendo No hacía eso Super virgen Si Re virgen A ver Sabe a Fanta literal Que pendejada Chicos Anuncio muy importante Recuerden que estaremos Con mi show Con mis vecinos El 13 de octubre En Mérida No pueden faltar Exacto Mérida Ahí nos vemos El link de los boletos Para que compren Está abajo en la descripción Ahí los quiero ver a todos Mérida 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 Mañana nos vamos De viaje A 3 horas de acá De Las Vegas Al medio del desierto Porque vamos a ir a un hotel Un hotel que está embrujado Y no es broma Es en serio Es un hotel embrujado De payasos Y amigos De verdad Esto no es ningún estilo de broma Vamos a ir mañana Vamos a quedar en la noche A ver que encontramos A ver que podemos filmar Este hotel Es un hotel decorado De payasos Las habitaciones Son de payasos Hay un cementerio Al lado del hotel Va a ir todo Vamos a filmar todo Y nada Espero que no se pierdan De ese video Acá están nuestros Instagram Arriba de nuestras cabezas Para que nos sigan Y se suscriban Por favor Para que lleguemos A 17 millones Chicos Los queremos Y nos vemos mañana Con un nuevo video Nice Bye Buen provecho Buen provecho Gracias por ver el video.